Hola, ya volví, perdón por la interrumpción, familia vino, ok, vamos Ok, vamos a ver qué hay por acá, oh, porfa, que encuentre un calabozo, un calabozo, ok, ok, por acá, ya me voy a perder, me voy a perder, yo sé que me voy a perder, no quiero perderme, ok, veamos, oh, me voy a ir para abajo, no, muy bien, ahora sí, oh, por aquí ha habido otro, ok, quiero ver si es que hay salida por acá, no, ok, vamos por acá, y vamos por acá, y vamos por aquí, ok, y aquí había otro para acá, y a dónde nos da, ok, que rico lavarme los pies, jaja, ok, vamos a poner uno ahí, y volvamos a nuestro, ok, hemos tenido bastante suerte hoy día también, ok, veamos si es que hay algo más por aquí escondido a veces, puedes encontrar diamantes, ok, a ver, espérese un ratito, ok, estoy de regreso, me dijo que estaba al lado solo viéndome sin hacer nada, le dije que se vaya a la ducha, vamos por eso ahí, muy bien, ok, que más hay, veamos por acá, aquí vamos a seguir por aquí, estas cuevas son, ok, vamos a acá, perfecto, aquí hay más, mira que son grandes estas cuevas, bien, déjame poner luz aquí para que no me aparezca nada, ok, aquí encontramos más lápiz lazuli, qué bien, así, asado y cocinado, y casi, si me caigo, ok, sería buenazo encontrar más diamantes aún, ok, es por aquí que vinimos, eh, quiero esto, redstone, redstone, ya sí podemos hacer mecanismos de redstone, bien, oh, oh, me voy a quemar de nuevo, ok, vamos a ver si puedo ponerle, ahí, 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 perfecto, me arriesgo, a ver, oh, no, me quemó las cosas, bueno, ahí estamos, ok, entonces nos vamos por acá, a ver si es que por aquí encuentro algo más, volví a lo mismo, creo que sí, sí, me volví a lo mismo, veamos por acá, por acá ya estoy saliendo, ok, a ver, ok, yo creo que hemos visto bastante, déjame poner esto así, ok, ¿y acá qué hay? ya me estoy perdiendo grandemente, ah, ya me fui por ahí, ya me acuerdo, creo que me estoy perdiendo de nuevo, sí, pongamos así, para saber que por aquí no hay que irse, y acá también, así sabemos, ok, y a ver, aquí me voy por acá, fue por acá, a ver, estoy volviendo al mismo sitio, eh, eso no estuvo muy, muy inteligente de mi parte, vamos a comer, vamos a poner un poco oro, 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 yes, oro, 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 que fuera en realidad y soy rico, qué penita que no sea la verdad verdadera, 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 ok, muy bien, eso está a la derecha, ya, vamos por acá, ok, aquí, me estoy perdiendo, pero bonito, bonito, ¿cuál que hay allá? bien, aquí hay algo más, oh, se me acabaron, esto, ok, veamos qué hay por ahí, estamos en, de aventura, 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 de aventura, aventura, oh, solamente una vueltecita, oh, mira, has visto tú, has visto tú, aquí vamos a poner luz, like that, así, así, y vamos a darle una duchita a esto, aquí hay más, oh, me voy a perder de lo lindo, de lo lindo, de lo lindo, de lo lindo, poner luz aquí, primero, veamos, más, ok, esto es lo que necesitamos, necesitamos harto, ¿cómo vamos? bien, no quiero perder mis, let's see, vamos a poner acá, ahí, ok, ¿qué más? vamos por aquí, en todo caso, hola, perdón por despertarte, sí, oh, sí, qué malo soy, ¿no? ¿saben qué? sería tal vez bueno, sería tal vez bueno llevarse un poquito más de lava, un poquito más de lava, para, si ven, voy protegiendo, porque cuando caigan, así no se me queman, lo que voy, oh, mira, bien, 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 y el oro te sirve además para construir rieles, propulsores para, para minas, ok, ya sé que, donde estoy, aquí, ya me fui para allá, puse esto para decir que no, a ver qué más, a ver si me olvido de colectar algo, por aquí, por acá, por aquí ya, esto, ya sabía yo que me había olvidado de algo, mira, bien, pero no hemos conseguido más diamantes, pero bueno, después lo que se puede hacer es una operación de minería planificada, y eso de haciendo túneles, para conseguir más diamantes, ahora estamos solamente yendo por aquí, por allá, pero esta es una buena mina, hemos tenido éxito, entonces, ya les voy a enseñar, después yo, lo que quisiera es volver a casa, y aquí tenemos todo esto, podemos ir creando, ay, ¿saben qué? deberíamos recoger más, más obsidiana, bueno, porque, porque vamos a tener que, fue por aquí, sí, porque vamos a crear una mesa de encantamiento, y para la mesa de encantamiento necesitamos más obsidiana, bueno, vamos a poner esto aquí, así, vamos a poner luz, ahí, ok, ahí, ya no puedo, ¿qué tengo aquí que no me funcione? esto, ya, ok, 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 por acá, ok, ya estuve por ahí, vamos por acá, vamos por acá, oh, entonces, ¿por dónde es que vinimos? por aquí, les vamos por aquí, ¿será por aquí? sí, sí, déjame ponerle ahí, oh, aquí hay otro más de hierro, tengo cabida para más hierro, sí, ¿sí vieron? ¿sí vieron lo que pasó ahí? les voy a explicar, déjame ver, déjame ver si es que lo puedo hacer rápido, si es que, acá, a ver, ¿dónde hay? déjame ver si es que, perfecto, voy a hacer otro, ¿sí vieron ahí? déjame ponerle luz para que vean, si ven que aquí está una piedra, y encima hay, ¿cómo se llama? grava, si ustedes ponen una cosa, una antorcha, y, y dejan que la grava caiga automáticamente en la antorcha, le va quemando, y no tienes que, que utilizar nada para, para recogerlo, porque la, la antorcha le va quemando, y tú, la, la, la coleccionas, automáticamente, ok, bueno, tengo que ver cómo regresar, a mi base, y estoy totalmente perdido, tenemos que subir, vamos a ver si subiendo por aquí, no, ya hice esta, así que vamos a poner esto así, para saber, ok, vamos por acá, a ver, esto me suena a que, estamos saliendo o no, hoy que me pego una pérdida, fenomenal, por acá, estoy regresando a lo mismo, es lo malo, pero bueno, tal vez por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, viene para acá, a ver, la curiosidad mató al gato, por aquí, así, bien, aquí está, este, sí, veamos que hay acá, mira que hay un hueco ahí, ok, no hay nada acá, yo creía que íbamos a encontrar otra cueva, ok, entonces, vamos por acá, vamos por aquí, dejo ese ahí, porque ese me indica dónde estamos, el agua, ok, ok, vamos a poner, uno ahí, en el, en la esquina, vamos por acá, no, no es por allá, no, no es por allá, es por allá, ok, indiquemos, indiquemos por dónde es pez, por acá, por acá, por acá, sí, por acá, por acá, Que me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí. Ay que intrincado es esto. Bueno, sí, yo sé. Ok, entonces tenemos harto de esto. Ok, entonces. Ahí vamos a traer más lava, ¿no es cierto? Trarán, trarrán, 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 ok. Diez. Ok, y tengo dos. Ok. Se cocinaron todos. Ok. Es lo que vamos a hacer después. Déjame dejar esto acá, esto acá. Ok. Dijimos más obsidiana, ¿no? ¿Cuántos tengo? Tengo justamente dos. Ok. Estoy pensando, venga usted. Y vamos a hacer otro que ahora que tenemos harto. Ah, ¿vieron? Por casualidad, esto es un vagón de minería. Ok. Ok. Vamos a hacer así. Tenemos diez sesenta y cuatro. Vamos a gastar. Vamos a gastar un carboncito para este. Y vamos a traer. Vamos a traer un poco más de lava, 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 lava. Ahí, por acá. Vamos a hacer así. Tan, tan, taratán, tan, 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 tan. Ponemos los dos aquí. Y entonces hacemos con el clic derecho. ¡Ah! Me consumí la lava. Me consumí la lava. Está bien. No importa. Vamos. 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 Y así la dejamos así. Y yo creo que vamos a tener que... Ponemos esto aquí. Y así. Ok. ¿Cómo estás? Cinco. Ajá. 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 Ok. Mmm... Ay, era de haber traído los huesitos. Pero bueno. Ok. ¿Cuántos tenemos? Sesenta y cuatro. Yo me quiero llevar esto. Tengo... Ah. Sólo treinta y seis. Interesante. Andesita. Ah, esto es grava. Ok. Ah, grava. O sea que Andesita no tenía. Interesante. Yo creo que sí tenía. Ok. Voy a poner esto acá. Andesita. Y esto es la Tiorita. Ok. Ok. Vamos a hacer así. Ok. Ok. No, ¿qué hago? Ok. Vamos a hacer así. Vamos a llevarnos esto, esto. vamos a llevarnos esto esto vamos a dejar en casa a ver que mas la diorita lo que quiero es mas andesita y yo veamos si es que podemos oye ese pico se me va eso es diorita andesita diorita andesita y las otras señoritas y las otras señoritas ok que es esto oh diorita diorita mismo en donde esta la andesita oh que burrito en la andesita no hay andesita donde estas donde estas corazón que no oigo tu papita es tan grande el dolor esto es grave es que no me equivoco diorita andesita y la otra señorita vamos oh perfecto claro y ahora vote a donde vote si esto es gravilla eso ahi esta quiero llevar harto porque se puede construir con esto ok quiero llevarme por lo menos unos a ver para que ustedes vean voy a poner ahí y esto sigue siendo diorita o es grandecita oh 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 a ver es este de acá veintinueve ok 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 eso también me puedo llevar no me voy a enojar si me llevo ese ok ok 50 yo creo que estamos bien nuestra mina nuestra mina 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 ok ok yo creo que estamos por ahora lo voy a hacer así a ver andesita y ahorita esto le vamos a dejar acá y vemonos esto esto a ver si ven todo lo que tenemos y podemos hacer lo mismo con esto lo vamos a poner acá así ok ok tenemos bloques de hierro como vamos que todavía están ahí y ahora vamos a poner tres más vamos a hacer uno dos tres cuatro cinco seis seis para tres vamos a vamos a necesitar más madera también oh que burro bueno burrito 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 sabanero y esto quiero llevarme así muy bien que más aquí tengo madera cierto esto que son los me las llevo también me voy a llevar no dejemos eso ahí bloques de sabes que si me los voy a llevar dejemos esto acá me llevo esto y nos vamos a la gran empresa de se termina esto ok uno más tengo 25 así ok y estos me los voy a llevar así ok espero que se termine eso esto es 27 perfecto me van a dar tres estamos llenos 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 ok muy bien y yo creo que vamos a tener que dejarlo por aquí quisiera llegar a casa pero no sé cuánto me demore vamos 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 8 como vamos de todavía tenemos ok que más necesito nos arriesgamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos dos más y vámonos porque no le quiero hacer más grande voy a tener que cortar un poco y ahí ha habido vamos 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 corriendo corriendo vamos arriba arriba vamos 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 a ver que ser ella no ok vamos por acá vamos a poner lucecitas acá y esto es a donde creo que estoy yendo por lado equivocado o no vamos a ver si voy a hacer al lado algo equivocado debería ir viendo a la derecha en vez de a la izquierda entonces por donde seré si seré no seré hamburguito sabanero seré ok vamos a hacer así vamos a hacer así porque no quiero gastar la mi pico de diamante ok venga hacia acá hablando de no gastar casi lo gasto ya 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 y aquí me puedo pasar forever and ever and ever and ever ok a ver yo debería comer entonces yo creo que por aquí vinimos pero al parecer no déjame ver algo ok entonces por donde vine déjame ver algo yo creía que habíamos venido por acá oh me equivoqué que mal fue por ahí arriba a ver hagamos una escalera mitad rápido chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich produjo no tengo espacio ch qué qué ¿Qué haces esto? ¡Gravilla! Sí Entonces Por aquí Por aquí Por aquí No No A ver Ya me voy a perder de nuevo Ok ¿Ya ven? Ya ven, ya ven, ya ven, ya ven Yo creo que por aquí Veo luz del día Sí Entonces por ahí Vamos a poner luz acá Cosa de acordarnos Cómo venir a nuestra Mina ¿Ya está ya? Ok Ok Y vinimos por acá Por acá, por acá Por acá Y nos caímos Y nos caímos ¿Por dónde era? Vamos por acá Ok Ok Y aquí Es perfecto Ok Entonces Por aquí Esto No Por ahí no fue Ok Vamos Vamos A ver si llegamos a casa Voy a cortar un poco Yo creo el video Ok Ok Y así podemos Taran, taran, tan, tan, tan Tan, tan Y esa fue De ahí arriba nos caímos Fue de ahí arriba o más acá No No Esto no guía a ningún lado, ok Ay No me fastidies Entonces Entonces vamos a hacer una cosa aquí Tengo esto Vamos a hacer Así Para saber que no guía a ningún lado Y vamos a utilizar esto Para subir Luz del día Luz del día Que maravilla Luz del día Ok Vamos a hacer así 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 1, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13 Ok Y aquí podemos hacer tal vez una escalerita Yes Yes, yes, yes Oh, casi nos inundamos Tenemos que marcar esta maravilla Así Yo creo que yo me caí por acá o no Y aquí hay una entrada Uhhh Vamos a ver Ok ¿A dónde me llevas? No me digas que me llevas a mi casa A mi casa Me llevas a mi casa ¿Sí? ¿Me traes a mi casa? Yo creo que sí Así que vamos a poner aquí así Hola ¿Me extrañaste? ¿Por qué estás avergonzado? Dime que me traes a mi casa Sí Oh Mi casa Long time no see Oh Mi casa Voy a llorar ¿Me extrañaron? Oh, no tengo Por eso es que no corro Hay que alimentarse Bueno Bueno Y quiero esto Miren eso Eso es una maravilla Ok Creo que ahora sí Vamos a dejar aquí Ok Así que vamos a dejar aquí No olviden de suscribirse Y aplastar ese like Y nos vemos muy pronto Adiós ¡Gracias! Subtitulado